Amigos, para todos los países. La buena es la naturaleza, no se le va a poder echar. ¡Venga, Iván Zorba! ¡Venga, Iván Zorba! ¡Venga, Iván Zorba! Y la vida es una moneda más Y el piquito esperas Y el paciente puede estar Esperando las viboras Que se ruido de la ciudad Y el piquito se va a llenar Y el piquito se va a llamar Y el chénar al marido Cuando se va a llamar ¡Sobre! Por esto yo no me caso Si le moriré y sortido Porque por esto Campar mal y todo lo que quiero ¡Gracias! ¡Eso! ¡Al ritmo que está González Viva divirtiéndose! ¡Y seguimos! ¡Vendo! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Para Juan González y su nueva Esperanza ¿Le pedimos una más? ¡Sí! ¡Buenos! A ver el aplauso y el Zambucay bien fuerte Juancito González y su nueva esperanza ahí está la venta del material nuevito, nuevito de Juan González grabación en vivo mis amigos de Juan González y su nueva esperanza así que Juancito González maestro yo no me voy a acordar del tema que me pidió el amigo Vice pero si te voy a dedicar a uno de los que a vos te gusta un tema de Fernández, de los Reyes, del Chamamé se llama Marca Clarín y te vamos a dedicar con mucho gusto con el hermanito gracias por estar Alberto Marín para la próxima pues hacemos un tema y nos vamos gracias para que estamos bien amigos miren 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 ¡Gracias! ¡Gracias!